Veo men. Vamos a continuar el tema del libro de Bereshit, Génesis para los nuevecitos y nos quedamos, vamos a leer el capítulo 28, bueno y también nosotros creemos que Yeshua, Yeshua es el Mashiach, porque así lo dice la escritura. De hecho, grabé algunos audios donde se demuestra, según la bendita Tanaj, que Yeshua es el Mashiach. No puede alguien convencer a otro de que Yeshua es el Mashiach, sino solamente el Ruajacodes, el soplo del Altísimo, conocido para los nuevecitos de la Casa de Israel como Espíritu Santo, el soplo del Altísimo, pero va más allá de Espíritu Santo, el soplo del Altísimo, el Ruajacodes. Es el único que puede quitar la venda de los ojos y creer que Yeshua es el Mashiach. Vamos por favor entonces a Bereshit, Génesis capítulo 28. Aleluya. ¿Todos lo tienen amados? Bueno, entonces nuestro amado Aj, Donato va a leer todo el capítulo 28. Vayan poniendo mucha atención y después voy a ir administrando algunos pasukim, algunos versículos. Amen. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canán, levántate, ve a Panam Aram a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Elohim omnipotente te bendiga y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que el Elohim dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Panam Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esab. Y vio Esab como Isaac había bendecido a Jacob y la había enviado a Panam Aram para tomar para sí mujer de allí y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, No tomarás mujer de las hijas de Canán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Panam Aram. Vio así mismo Esab que las hijas de Canán parecían mal a Isaac su padre y se fue Esab a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Haram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí Malajín de Elohim, que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Yahweh, el ojín de Abraham, tu padre, y el ojín de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa del ojín y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere el ojín conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me dire pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en Shalom a casa de mi padre, Yahweh será mi el ojín, y esta piedra que he puesto por señal, será casa del ojín, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aleluya. Vamos entonces a considerar que siempre los Benéis Israel no se unen con cualquier persona. En la talaga hemos aprendido que no nos unamos en yugo desigual. Tú que ya conoces la Torah, Amado Aj, Amada Jod, no te puedes, por así decirlo, casar, juntar, es decir, conocer, pues, a una persona que no sea de la fe judía, de la fe hebrea, que crean en el ojín de Israel. Tú no te puedes casar así porque eso te llevaría a destrucción. Recuerda escuchar los audios de Liberación Demoníaca 1 y Liberación Demoníaca 2, y vas a ver ahí cómo lo demuestro, según la Taná, para hablar del Eterno lo digo, cómo las almas se ligan, y eso es muy grave. Después la persona acaba de reprobada. Si tú ya conoces Torah, busca, pide al Eterno que te dé tu pareja, pero no busques pareja fuera de la fe judía, de la fe hebrea, para que se entienda. Por eso, aquí Isaac está mandando a Jacob a que no se junte con las cananitas, porque en Levítico 18, los pecados de los cananitas eran aborrecibles. Se acostaban padres con hijas, hijas con padres, hijos con madres, con tías, con hermanas, con primas, eso lo aborrece el Eterno. Pecados sexuales abominables ante los ojos de nuestro ojín. Ahora, en el 28.9, eso ya lo había ministrado antes de despedirnos, dice, y se fue Esab a Ismael y tomó para sí, por mujer a Amahalad, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naviot, además de otras mujeres. Entonces, Ismael, aquí anótenlo, creo que sí lo anotaron la vez pasada, Ismael ya había fallecido. Esab, entonces, Esaú, Esab, pidió su mano a su hermano mayor, Nevayot, es lo correcto, Nevayot. Que era el primogénito de Ismael. Ahora, los hajamín, hemos platicado ya, hajam quiere decir sabio y hajamín, en plural, son sabios de Israel, porque hay gente que estudia mucho la Torah y saben mucho, valga la redundancia. Entonces, dicen que Ismael vivió, entonces, como dice Rataná, 137 años. Anótenlo, por favor, Ismael vivió 137 años, entonces era 14 años mayor que Isaac. Isaac tenía 123 años, ¿cuándo murió Ismael? Me dicen, ¿cuándo pueda continuar? Aleluya. Isaac tenía 60 años, cuando nacieron Jacob y Esab. Por lo tanto, Jacob tenía 63 años, cuando partió. Tremendo, ¿no? Pensabas que era un jovencito de 15, de 20. Es que todavía se vivían más años y eran hijos del Eterno demasiado fuertes, porque no había tanta contaminación. En primer lugar, tenían la bendición del Eterno, no había tanta contaminación, comían sanamente, hacían mucho ejercicio. No como la gente ahora que se sienta 10 horas con palomitas y refrescos a ver televisión, no haciendo nada, solamente engordando. Entonces, 63 años cuando partió. Ahora, vamos, por favor, a Ia Bereshit 28.1. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canán. Vamos, por favor, al 28.11. ¿Lo tienen, amados? Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Prácticamente posible, Shabbat. Prácticamente posible, Shabbat. Porque si no, no diría énfasis en esto. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Se diría como cualquier otro día, pero está remarcado entonces porque es Shabbat. El Eterno se glorifica en Shabbat. Estamos en Shabbat. Aleluya. Por eso estamos gozosos, todos los días gozosos, pero en Shabbat es una fiesta. Todos los días nos bañamos, pero en Shabbat nos bañamos y nos perfumamos más. Se nota. Digo, sí, se nota, pues. Aleluya. Ahora, el lugar, este lugar que está hablando la Tanag es especial porque es donde Abraham iba a ofrecer a su hijo a Yahweh, nuestro Elohim. Amén. En el 28, 16, eso lo ministré un poquito antes. Dice, y despertó a Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. A ver, todos, el 16, Amén. Él no lo sabía, él no lo sabía, es quiso decir entonces que si lo hubiera sabido no hubiera dormido en un lugar tan sagrado, para que se entienda. El hecho de que haya dicho Jacob, no lo sabía, quiso decir en pocas palabras que si hubiera sabido, valga la redundancia, de qué lugar se trataba, no hubiera dormido en un lugar tan sagrado. Ahora, pongan atención porque muchos hermanos me hacen la pregunta si se puede derramar aceite en las piedras o para ungir los hogares. Sí, porque aquí lo vemos en el 18. Miren como dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. A ver, todos juntos, parejitos, Amén. Ahora, ponle ahí libación, libación. ¿Te suena la palabra? Ahora, en el Berkhamidash se hacía la libación del vino. Tiene mucho que ver, es la primera vez que aparece en la Torah registrada, digamos, una libación. ¿Qué es una libación? Es una ofrenda de aceite o de vino derramado sobre un altar. Entonces, aquí, aunque no estamos en Jerusalén, pero esta plataforma yo la consagré porque el Eterno así me lo ordenó, y no me equivoco, el Eterno así me lo ordenó, que yo la consagrara para él. ¿Sabes qué se hizo? Tuvimos que varios hermanos estar aquí pendientes, al menos yo dirigiendo, y entonces traer piedras, traer piedras. Fíjate muy bien cómo se hizo el asunto acá. Es muy importante eso. ¿Por qué crees que hay tanta bendición en la congregación? Porque a veces, y te voy a ser honesto, a veces sin saberlo, el Eterno me daba órdenes y yo lo hacía, pero yo no entendía lo que estaba haciendo, pero el Eterno me estaba dando una orden. Se juntaron piedras, 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 a ver, levante la mano, los hermanos que estuvieron cargando piedras, ya quedan poquitos, muchos apostataron, pero aquí hay un hermano que metía su camioneta de reversa, y todos acomodaron piedras, 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 piedras. ¿Quién recuerda eso? Aleluya, una vez que se colocaron las piedras, se echó el firme para que estuviera liso, y entonces todavía no estaba la oficina pastoral, y el Eterno me dio la orden de que se ungiera este lugar, y se derramó aceite. Ahora, yo no entendía, te voy a ser franco, usted sabía que era alivación, no, yo no entendía eso, pero el Eterno cuando nos da una orden hay que hacerlo, y entonces fue un derramamiento de aceite, fue una alivación de aceite, y eso es lo que estamos viendo acá. ¿Exaltamos a la vaca dos? Claro que sí lo exaltamos. Él es perfecto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es una alivación. Bendito es Yahweh. Para eso, lógico, yo tenía ya el pacto de la circuncisión, etcétera. Entonces, esa es una alivación. Ofrecer aceite, una medida X de aceite o de vino, ofrecerlo, y eso sigue, sigue, sigue. Vamos a ir adentrándonos en el estudio de la Torah. Algunos de ustedes tienen el video del Bet Hamidash. ¿Quién lo tiene? ¡Aleluya! Y ahí tú ves, creo que siempre es el mismo que contesta. Bendito es Yahweh, consigan ese video, y si no lo mandamos a encargar, ya después fuera de Shabbat, para que lo tengan. Y vas a ver cómo cuando era el levita, se subía y daba, vertía el vino, era la alivación del vino. Y otro levita estaba al otro extremo, se lo voy a explicar después. Y entonces movía una bandera, y entonces la orquesta, los músicos levitas, empezaban a tocar. ¿Ya lo vieron? Entonces vamos a encargar esos videos, Agnazario, ponte listo, porque va a haber muchos pedidos, no lo hacemos por negocio, no, 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 recuerda. Y menos en Shabbat. Pero es importante que veas ese video. Y entonces, ¿ahora entiendes por qué? Ahora, fíjate muy bien lo que yo hago en los ayunos, cuando vengo yo, y en esta semana, si el Eterno lo permite, voy a venir a guardar un ayuno. Estoy esperando sus indicaciones claras, siempre las da claras, pero me refiero que si él quiere que venga a guardar un ayuno, cuando yo vengo a guardar un ayuno solo, yo tomo la vara, me pongo el talí, tomo la vara y siempre subo y derramo aceite. Es otra alivación, pero ahora entiendo ya lo que es, que es una alivación. Y no sé si tú te has fijado, que aparte de que yo esparzo aceite acá, esparzo aceite en toda la congregación. ¿Sí lo has notado? Algunos lo han notado, pero principalmente en esta área, donde está el Shengadol, y no le estoy dando la espalda, por eso me hago hacia un ladito, y está el Sefer Torah, el libro de la Torah. Entonces es libación, libación. 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la lanzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Bendito es Yahshua HaMashiach, que ahora entendemos a qué se refiere la bendita Tanaj, la bendita Torah. Ahora, vamos a leer todo el capítulo 29. Nuestro amado Ag va a leer un pasú y ustedes otro para que no se duerman. ¡Aleluya! Más bien, no para que no se duerman, sino para que participemos todos. Va a leer nuestro amado Ag, un versículo del capítulo 29, y todos de la quejilá local y de la quejilá mundial, el segundo y así uno y uno. ¡Amen! Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos Y él dijo, he aquí, es aún muy de día No es tiempo todavía de recoger el ganado Abre va las ovejas e ir a apacentarlas Mientras él aún hablaba con ellos Rahel vino con el rebaño de su padre Porque ella era la pastora Y Jacob besó a Rahel y alzó su voz Y lloró Así que oyó a Labán las nuevas de Jacob Hijo de su hermana Corrió a recibirlo y lo abrazó Lo besó y lo trajo a su casa Y él contó a Labán todas estas cosas Entonces dijo Labán a Jacob Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Y los ojos de Lea eran delicados Pero Rahel era de lindo semblante Y de hermoso parecer Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti Y no que la dé a otro hombre Quédate conmigo Entonces dijo Jacob a Labán Dame mi mujer Porque mi tiempo se ha cumplido Para unirme a ella Y sucedió que a la noche Tomó a Lea a su hija Y se la trajo Y él se llegó a ella Venida la mañana He aquí que era Lea Y Jacob dijo a Labán ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Rahel? ¿Por qué pues me has engañado? Cumple la semana de esta Y se te dará también la otra Por el servicio que hagas conmigo Otros siete años Y dio a Labán A Rahel Su hija Su sierva Vilja Por criada Y dio a Labán A Rahel Y dio a Labán Concibió otra vez Concibió otra vez Y dio a luz un hijo Y dijo Por cuanto oyó Yahweh Que yo era menospreciada Me ha dado también este Y llamó su nombre Shimeón Concibió otra vez Y dio a luz un hijo Y dijo Ahora Concibió otra vez Quiero comentar Quiero comentar que ya tenemos Un lugar grande Para ministrar la Torah El cupo es para 300 personas Entonces vamos a ir a hacer Un evento allá Aleluya Después digo Dónde, cuándo, cómo Etcétera Que sea el Eterno Quien nos dirija Entonces Ahora Amados pastores Decía yo Ancianos encargados De las obras Siempre que se levante Una plataforma O el lugar específico Donde se va a ministrar Unjan con aceite Ahora saben A lo que se refiere Es una libación Y derramen aceite Del mejor Del mejor Al Eterno Hay que darle lo mejor En el altar Hago esta aclaración Ustedes ven Amados A Hina K Y a nivel mundial Que no permito Que cualquiera Suba al altar Así nada más No, solamente Los que yo indique Y cuando yo indique No porque sea Yo la gran cosa No, porque el Eterno Es todo Y hay congregaciones Mesiánicas Y eso da triste decirlo Donde está el pulpo Entonces cualquier persona Se mete hasta acá Etcétera En lo que quieren Platican Se ríen Eso no es correcto Eso trae maldición A la congregación ¿Si se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó Amados A Hina ya? Aleluya Entonces el Roe Tiene que ser cuidadoso Es decir No, esta es la parte Donde se ministra La Torah Y nadie puede pasar Porque está consagrada Entonces si no se ha consagrado Derramen aceite En ello Entonces ya saben Lo que es la libación Ahora Hablando De lo que nos concierne En el Paso En el capítulo Perdón 29 El original El original El original dice Alzó Jacob Sus pies Es decir Se apresuró Caminó rápido Y con ánimo Porque Yahweh El 29 El 29 Y miró Y vio un pozo En el campo Y aquí tres rebaños De ovejas Que ya se han cerca De él Porque de aquel pozo Abrevaban los ganados Y había una gran piedra Sobre la boca Del pozo Entonces Era una piedra Muy grande Para tapar el pozo Y que no Cualquiera Tomara agua De allá Esa es La indicación Aquí es que era una Piedra muy pesada Era una piedra Muy pesada Bueno Eso es un significativo De la Torah Dice Yahshua Que no demos las perlas A los cerdos ¿Está? Entonces El pozo De la Torah Tiene una piedra En el significativo Espiritual Esto no es un invento Tiene un Una explicación espiritual De que la tapa Es bastante pesada Y hay que hacer Un esfuerzo Por removerla Para poder tomar Entonces A ver A lo que voy Es a esto Que para los Para los Gojim Para los gentiles Para los que no quieren Torah Dicen no Es mucho Los mandamientos Pero como me voy a circuncidar Físicamente Pero como voy a guardar El Shabbat Pero como Entonces La situación es que es una Para ellos Es una tapa Demasiado pesada Solamente un hijo De Israel La remueve Y aquí la removió Jacob Aleluya Entonces se remueve Pongan mucha atención Lo que estoy diciendo ¿Quién atiende? Se remueve la tapa Y vienen a beber Las ovejas Cada hombre Que es llamado Por Yahweh ¿Qué dije? O sea Un verdadero ungido Tiene que consagrarse De la cabeza A los pies En espíritu En alma En cuerpo Tiene que dar De sí Su tiempo Su dinero Etcétera Etcétera Para la obra Entonces está removiendo Esa Esa tapa Y vienen las ovejas A beber No se sirve De las ovejas Sirve a las ovejas Yashua Hamashia dijo Que no había venido Para ser servido Sino para Servir Esa es la enseñanza Ahora En el verso 6 Hay algo interesante Dice Y en las traducciones Dice Y él les dijo ¿Está bien? Y ellos dijeron Bien Y aquí Rahel Su hija Viene con las ovejas No es en sí La traducción Y él dijo ¿Está bien? Porque eso de Está bien No tiene un significado Muy profundo Sino Es decir La traducción es Está en shalom Está en shalom Más bien Es que Es más que Es decir Está bien Entonces Está con shalom Para que se entienda Está con paz Tiene paz Está en shalom Si una persona dice ¿Estás bien? Sí Estoy bien Me va bien Económicamente Pero lleva una vida De perro Con el adulterio No está bien No está bien Es muy diferente Estar en shalom ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces Que tú 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 amado Yo digamos Estamos en shalom Estamos en shalom Estamos en shalom Estamos en shalom Aleluya Estamos en shalom Es más que Estar bien Porque Porque no hay pecado Entonces Tenemos comunión Con el abacados ¿Se escuchó? Aleluya Entonces Ponle amado Precioso Ponle amada Yashu ha-Mashiach Está en shalom Es más allá De Está bien Ahora En el verso 7 Hay algo muy interesante Si tienen el verso 7 Y él dijo He aquí es aún Muy de día No es tiempo todavía De recoger el ganado Abre las ovejas Ahí da Apacentadas Cuando dice El día es grande O aquí que el día Todavía es muy grande O muy Muy de día Significa Que faltaba mucho Anótenlo Para anochecer Estos apuntes Ya lo tienen los hermanos Cuando se dieron Estas enseñanzas En el 2007 Pero recuerda Hay muchos nuevecitos Faltaba mucho Para anochecer Y Jacob Les llamó La atención A estos pastores Porque no estaban Trabajando Honradamente Para su patrón Porque no estaban Llevando las ovejas A pastar Vamos bien Me dicen Me dicen Omen Para que pudieran Crecer Mejor Me dicen Omen Y eso sería Como robo Es como Es como A ver Me dicen Cuando Cuando Te pueda Continuar Es como Todavía falta Bastante Para cerrar El negocio Para cerrar La oficina De gobierno Me dicen Ya vámonos Ya vámonos Y sigue llegando No pero ya es muy tarde No 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 Se tienen que tener horarios Entonces aquí Dice Y él dijo Y aquí es aún muy de día Todavía no anochece Porque ya quieren descansar Tremenda lección Porque Jacob Es hijo De Abraham E Isaac Y él sabía Lo que era trabajar ¿Se entendió? Entonces Faltaba mucho Para anochecer Y entonces Realmente estos pastores Estaban robando A sus patrones El 29 10 Dice Y sucedió Que cuando Jacob Vio a Rahel Hija de Labán Hermano de su madre Y las ovejas De Labán El hermano de su madre Se acercó Y Y removió La piedra De la boca Del pozo Subrayalo Eso es lo que hace Cada hijo de Israel Y abrevó El rebaño De Labán Hermano de su madre Entonces Un ungido de Yahweh Empieza Se consagra Ora Ayuna Ministra Se postra Invierte su dinero En la obra Y entonces Está removiendo La tapa del pozo Y vienen las ovejas Y beben Y la gloria Es para Yashua HaMashiach Así Cada roe Cada anciano Tiene que hacer Aleluya Aleluya Amen Ahora Labán Quiere decir Blancura Labán Quiere decir Blancura Cuando dice En el once Y Jacob Besó a Rahel Y alzó su voz Y lloró A ver todos El once Amen Por las tradiciones Kadoshim O sea Santas O Kadoshot Santas Por las tradiciones Es imposible Que le haya dado Un beso en la mejilla Y menos en la boca Entonces El beso Fue en la cabeza El Anótenlo El beso Fue en la cabeza Era Era su prima Los Jajamín Explican que el beso Fue en la cabeza Lloró Quiere decir El hecho de que lloró Es que llegó Sin nada No fue como en el caso De De Isaac Que llegó Con mucha bendición Que le había dado Su padre Abraham Ahora Los Los estudios De los Jajamín De los De los Yehudim De los Amados Aim De casa de Judá Explican Que Si Jacob Llevaba Provisiones Pero Fue Perseguido Por alguno De los Ayudantes De Esab Y entonces Él huyó Por miedo Y entonces Perdió todo lo que llevaba Para Rahel Porque si tenía que haber Llevado una dote Eso es lógico Isaac No lo pudo haber Mandado con las manos Vacías Eso es Pensar otra cosa Es ilógico Le tuvo que dar Mucha bendición Para que bendijera A su esposa Si se entiende Pero aquí Lloró El hecho de que dice Alzó su voz Y lloró ¿Por qué? Porque llevaba las manos vacías Por lo que ya les platiqué Entonces Llegó sin nada Que ofrecer Y vuelvo a repetir Lo contrario De Eliezer O Eliazar Y En el 2007 Yo di Una Una enseñanza Que dan los Jajamín Que cuando llegó Eliazar Recuerden Estoy hablando Cuando llegó Eliazar Decían ellos Si este es Eliazar Si este es el criado Si este es el sirviente ¿Cómo será Abraham? Que tremendo ¿Verdad? Si este es el criado Si este es el ¿Cómo será Abraham? Porque Eliazar Era educado Etcétera Llegó con muchas riquezas Que le había dado Abraham Que habían sido bendición De nuestro Elohim Yahweh En el 29 12 ¿Vamos bien? Y Jacob dijo a Rahel Que Que él era hermano De su padre Y que era hijo de Rebeca Y ella corrió Y dio las nuevas A su padre A verle el 12 ¿Todos? Amen Ahora Anoten esto Recordemos que Isaac Y Betuel Eran primos Anótenlo Porque muchos Luego se hacen Un poquito de confusión Entonces recordamos Que Isaac Y Betuel Eran primos Aleluya 29 13 ¿Lo tienen amados? O voy muy rápido ¿Vamos bien? 29 13 Así que oyó Labán Las nuevas de Jacob Hijo de su hermana Corrió a recibirlo Lo abrazó Lo besó Y lo trajo a su casa Y él contó a Labán Todas estas cosas Ahora Las demostraciones Amistosas De Labán Porque él era Un mentiroso Y como decimos Acá en México Un tracalero Como hay muchos Que se dicen mesiánicos Y que siguen siendo Tracaleros Realmente no son mesiánicos Por eso dije Se dicen mesiánicos Las demostraciones Amistosas De Labán Eran falsas Anótalo Y lo hizo Para palparlo A ver si traía Piedras preciosas O no Es que hay mucha gente Que es así Hay mucha gente Que es así Yo lo noto En las miradas De mucha gente No digo de los hermanos No, no, no digo Sino de la gente En general Se le quedan Uno mirando A ver que Que trae uno Si le va a dar A uno Algún billete Etcétera Bueno Imagínate así A Labán Recibiendo A Jacob Pero ¿Cómo estás Hijo? Etcétera A ver ¿Qué traes? Tremendo ¿No? Bueno Ahora Vamos tantito Al 32 Vamos a adelantarnos Al capítulo 32 Verso 10 Y lo va a leer Nuestro El 32 Vamos tantito Para allá Cuando lo tengan Me dicen Un homen fuerte Homenag Menor soy Que todas las compasiones Y que toda la verdad Que has usado Para con tu siervo Pues con mi callado Pasé este Jordán Y ahora estoy Sobre dos campamentos Con su callado Con su vara Nada más pasó Después Que adelantemos Entonces vamos a Vamos a explicar El por qué dijo eso Pero Él no tuvo No pasó con riquezas No llegó con riquezas Por lo que ya les platiqué Lo que marca Entonces Los jajamines Que Fue digamos Perseguido Y por el miedo Entonces dejó todo O perdió todo A veces las películas Muestran Ciertas cosas Que fueron reales Hay una película Donde supuestamente Lleva su asno Yacob Pero lo persigue Uno de los ayudantes De SAF Y entonces Trata de subir Al asno Lleno de De cosas Y Se desbarranca El asno No es No es Eso es lo que marca Entonces la tradición Pero no está lejos De la verdad hermanos No está lejos Porque es imposible Que Isaac Haya Dicho a Yacob Ve Por Tu esposa Con las manos vacías Eso es imposible O sea que tuvo que haber llevado algo Pero lo perdió en el camino Queda claro Esa explicación En el 29 17 Vamos para allá 29 17 Pero quiero 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 que veamos El verso 9 antes ¿Tienen el 29 9? A ver Leanlo fuerte Todos a una sola voz Somen De ahí se agarran Varias señoras Y dicen Si existe Ser pastora Y se ponen un talit Y empiezan a amistar Con una voz Hombruna Tienen más barba que yo Todas llenas de vellos Y están ahí La pastora Muy chula Se ve la señora Ahí Haciendo el ridículo No hay pastoras Solamente Ruanim Shaleahim Navim Muarim Todos para los varones Las mujeres tienen un lugar especial Claro que sí Pero no hay pastoras De ahí se De este versículo Ah es que aquí Ella era pastor Sí Pero hay que entender Qué tipo de pastora Aleluya Y no estamos menospreciando A Rajen En ningún momento Le estamos poniendo En su justo lugar Según la bendita Torah ¿Se entiende? 29 17 Lo va a leer Nuestro amado Aj Amén Y los ojos de Lea Eran delicados Pero Rajen Era de lindo semblante Y de hermoso parecer ¿Por qué dice eso? Y los ojos de Lea Eran delicados Anótelo Estaban débiles Se suponía Anótenlo Que a Lea Le tocaría Casarse Con Esaf Anótenlo Amado Les va a servir Después me vas a ayudar A ministrar Se suponía Que a Lea Le tocaría Casarse Con Esaf Ahora Entonces Comprendemos Isaac tenía Dos hijos ¿Quiénes eran? Esaf Y Jacob Y Labán Tenía dos hijas ¿Quiénes eran? Ahora Ella O sea Lea Lloraba Mucho Según la tradición Según los jajamín Y esto no está fuera de contexto No creo que estoy explicando Cosas de Cábalo Cosas Fuera de la Torá No Ella lloraba mucho Porque no quería casarse Con un pecador Es decir Siempre hay gente llamada Y escogida Aparte Lea llora Por eso dice Era de delicados ojos Porque ella lloraba mucho Porque no quería casarse Con un pecador Entonces por eso dice Eran débiles sus ojos ¿Vamos bien? Entonces El mayor Se tendría que casar Con la mayor Y el menor Se tendría que casar Con la menor El mayor Se tendría que casar Con la Mayor Y el menor Se tendría que casar Con la Menor Menor Veintinueve Veintitrés A ver Aj Omein Y se dio que a la noche Tomó a Lea a su hija Y se la trajo Y él se llegó a ella Entonces Lo engañó Labán Le había dicho a Jacob Que en ese lugar Se acostumbraba a realizar El casamiento Con la luz apagada Eso es real Eso es real Entonces Vuelvo a repetir Labán Engañó a Jacob Diciéndole que en este lugar En ese lugar Se acostumbraba a realizar El casamiento Con la luz apagada O sea sin luz Oscuras Los Jajamín Enseñan Que Jacob Había establecido Una contraseña Con Rajel Para prevenir Un engaño De Labán Y en una película Vamos Lo importante Es la Torah Pero está eso Y es que no es mentira Ciertamente Hay muchas cosas Que no están escritas En la Torah Y no le estoy Quitando Ni agregando A la Torah Simplemente estoy Diciendo Que coincide Mucho Es el hecho De que haya tenido Que tener una seña Y la aprendió Lea esa seña Y por eso Desgraciadamente Bueno no desgraciadamente En el plan del eterno Y lo dice Trabajó siete años Y le dio a Y entonces Yo creo que Jacob Lo agarró por el cuello Le dijo Oye ¿Por qué me engañaste? Y entonces Le dio a Rajel Y trabajó Otros siete años No fue Imagínate Hasta los catorce años No Vean el treinta ¿Tienen el treinta? Y se llegó También a Rajel Y la amó También más Que a Lea Y sirvió a Labán Aún Otros siete años ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Aleluya Vamos a ir aprendiendo Y entonces Así ya no somos engañados Porque cuando nos ministraban Abríamos la boca Ay catorce años No hombre Que aguante Etcétera No, 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 no No, no, no es así Aleluya Amén Ahora Yahweh Nostrolohim Le abrió la matriz A Sara A Rebeca A Rajel Ellas eran estériles Nada Hay imposible Para Elohim Amadas A Hayot Local Y a nivel mundial Que no han podido tener hijos Guarden Guarden bien los mandamientos Lea el Deuteronomio 28 Después vamos a ir para allá Cuando lleguemos a Debarín Deuteronomio Guarden bien los mandamientos Hagan un auténtico Teshuva Rompa todo tipo de maldición Todos vamos a estar orando Todos Somos una familia O no Somos una familia Todos a nivel mundial Vamos a estar orando Por nuestras hermanas Que no han podido tener hijitos Y el Eterno Les va a bendecir Con un retoño Aleluya Pero le toca a la pareja Consagrarse Y cumplir bien la Torah Cuando vienen Varias parejas De otras partes Y lo digo con humildad Tanto de la República Mexicana Como de otros países Me dicen No hemos podido Tener hijos Entonces empezamos Como una historia clínica Médica Pero en lo espiritual Y tiene que haber una causa Porque la esterilidad No es una bendición Es una maldición Seamos honestos No le vamos a poner otro nombre Para no hacer sentir mal A las hermanas No le vamos a poner otro nombre O le ponemos otro nombre No No le vamos a ponerle otro nombre Entonces Yo lo que hago es A ver Esto y esto No Ya cumplimos con esto Roe Ya cumplimos con esto Así está Ya estoy en el pacto Hicimos Tevilá Ella hace Micve Ella hace esto A veces en el Micve Está el problema Porque el eterno Si ya te dices Hijo de Israel Hija de Israel Tienes que cumplir bien la Torah Aleluya Cuidado con el Micve Después vamos a dar Una administración sobre eso Para las hermanas Y para los hermanos Para los esposos Porque tienen que comprender eso Que si tienen relaciones sexuales Por amor No digo que por otra cosa Por amor Antes del Micve Entonces el eterno No da braja Tengan mucho cuidado Entonces analícense bien Muchas veces El hijo O sea El esposo No ha salido De la casa de sus padres Ahí hay una maldición Porque no han obedecido la Torah Entonces hay que cumplir bien la Torah Y el eterno da bendición Y nosotros vamos a estar orando Por nuestras preciosas hermanas Aleluya Y tendrán hijos Y tendrán hijos Y tendrán hijos Aleluya Porque es una mitzvá Es un mandamiento Tener hijos Bendito es Yahshua Ha Mashiach Vamos hacia Bueno entonces Bueno entonces Vemos que nació Rubén Que nació Shimeón Levi Y Judá Ya lo tienen ahí En los versículos 31 32 33 34 Y 35 Amén Vamos a pasar Al capítulo 30 30 Y nuestro amado Ag Vas a leer Tú Tú empiezas a leer Y yo te digo Donde Donde nos paramos Amén Viendo Rahel Que no daba hijos A Jacob Tuve envidia de su hermana Y decía a Jacob Dame hijos O si no me muero Hasta ahí A ver Viendo Rahel Que no daba hijos A Jacob Tuvo envidia de su hermana Y decía a Jacob Dame hijos O si no me muero La envidia Anótenlo La envidia No era para mal De Lea Porque Rahel Era Kadosh Y la envidia No puede venir De Yahweh De Roacodes Si no viene del diablo Entonces ¿A qué envidia Se está refiriendo Como tal Digamos la palabra aquí No era para mal De Lea Sino Consideró Que Lea Anótenlo Como lo voy a dictar Para que no se pierda La idea Sino que consideró Que Lea Tenía más virtudes Me dicen No no men Y por lo tanto Ella O sea Rahel Debería Necesitaba Mejorar Necesitaba Mejorar Porque Porque entonces En las traducciones Al español Se pierde mucho El contexto De lo que quiere decir Diríamos aquí Leyendo una traducción Ah bueno Entonces Rahel No era tan Kadosh Tuve envidia Que mala No 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 Porque se maldice La persona Al decir eso Entonces La envidia No era para mal De Lea Ella consideraba Rahel Que Lea Tenía más virtudes Que ella Entonces ella Quería mejorar Amén Amados preciosos Yo sé que aquí En este bello grupo En estos grupos Allá Hay gente llamada Y escogida Desde antes De la fundación Del mundo Los predestinados De los cuales Ya hablé Y yo voy a decir Una cosa Los predestinados O las predestinadas Si tú no eres De los predestinados Y ya te arrepentiste Aleluya Pero los predestinados No nacimos Para malditos Lo vuelvo a repetir No tenemos nunca Intención De hacerle mal A nadie Nunca pensamos Mal de nadie Tú dices Bueno yo Es que yo Si antes era así Bueno ya pasó Ya hiciste Teshuvah Pero yo sé Que aquí Hay predestinados De hecho Hace tiempo Yo tuve Una reunión Así con los papás Acá No sé si recuerden Y les dije Si tú tienes Un hijo O una hija Que nunca Te dio problemas Sino que siempre Ha sido bendición Para tu vida Papá O mamá Pásalo aquí A la oficina ¿Quién recuerda eso? Y pasaron A la oficina Entonces con los dones De Ruajacodes Y la gloria Es para Yahshua Mashiach Lo estoy diciendo Tal cual Para que se entienda Yo discernía Que ciertamente Esos niños Si esas niñas Estaban predestinados Y entonces En más de un par De ocasiones Hice oración Con esos preciosos Niños y niñas Acá en el altar ¿Quién recuerda? Porque esos niños Son predestinados O sea Un predestinado No da problemas Nunca Siempre es de bendición Para los demás Y entonces Las mamás O los papás Me decían Rue Ciertamente Yo no me había dado cuenta Pero Esta niña Nunca me ha causado Problemas Siempre es bendición Le digo Ve y va Como dice Yashua Mashiach Aleluya Bueno más bien El capitán Pero Yashua Mashiach Le dice Que preciosa fe tienes ¿No? Lo estoy parafraseando O sea Obediencia Viene Y le digo Que venga Y viene Hace todo Esa gente Esas personas Son predestinados Por Yahweh Aleluya Bueno entonces Si tú eres De los predestinados Y esto no es para Prosumir Porque tenemos Doble 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 Responsabilidad Y doble azote Si no cumplimos bien Si tú eres De los predestinados Sigue adelante Ora Intercede Clama Gime Es el momento Es el momento Porque el tiempo Se está acercando Aleluya Entonces Rahel Era predestinada No cabe duda Es una de las Matriarcas de Israel Amén El verso Dos y tres Amén Y Jacob Y Jacob Se enojó Contra Rahel Y dijo Soy yo Acaso Elohim Que te impidió El fruto De tu vientre Y ella dijo He aquí Que me hiciera Vilja Llegate a ella Y dará luz Sobre mis rodillas Y yo también Tendré hijos De ella Amén Ahora Aquí pongan En el tres Realmente El original Dice Me construiré Un hogar No es tanto Tener hijos Como tal Sino me construiré Construir un hogar Me construiré Construir un hogar Porque hijos Lo puede tener cualquiera Cuantas madres solteras hay No Me construiré un hogar Es muy diferente El contexto Si se entiende amados Aleluya Sigue por favor Amado Adel 4 en adelante Yo te digo Así le dio A Vilja Su sierva Por mujer Y Jacob Se llegó a ella Y concibió Vilja Y dio a luz Un hijo a Jacob Dijo entonces Rangel Me juzgó el ojín Y también oyó mi voz Y me dio un hijo Por tanto Llamó su nombre Dan Concibió otra vez Vilja La sierva de Rangel Y dio a luz Un segundo hijo A Jacob Hasta ahí Fíjense como vienen Algunas Biblias Lo estoy diciendo tal cual Porque hay muchos nuevecitos Amos Tenemos que tener compasión Por los nuevecitos Tú ya guardas el Shabbat Ya sabes las fiestas Ya tienes mucho conocimiento Que bueno Que bueno Pero hay que regresar tantito Por los nuevecitos En algunas Biblias Lo estoy diciendo tal cual Hay algunas referencias Y dice Este es el que juzgó Dan Si lo tienen Dice así Tutanaj Él va a juzgar De Dan saldrá El Antimashiach Va a ser una mezcla ahí Porque Dan Recuerden que Es el primero que Idolatró Serpiente Para De tropiezo Para Para el pueblo de Israel Entonces A eso se refiere No es tanto Que va a juzgar Que de ahí sale Mashiach No Mashiach no sale de ahí Ya lo sabemos Sino va a juzgar al pueblo Va a ser el medio Por el cual el eterno Va a juzgar al pueblo Ahora Sigue por favor Y dijo Rahel Con luchas de Elohim He contendido Con mi hermana Y he vencido Y llamó su nombre Neftalí Viendo pues Lea Que había dejado De dar a luz Tomó a Silpa Su sierva Y la dio a Jacob Por mujer Y Silpa Sierva de Lea Dio a luz Un hijo a Jacob Y dijo Lea Vino a la aventura Y llamó su nombre Gad Luego Silpa La sierva de Lea Dio a luz Otro hijo a Jacob Y dijo Lea Para dicha mía Porque las mujeres Me dirán dichosa Y llamó su nombre Acher Fue Rubén En tiempo de la siega De los trigos Y halló mandragoras En el campo Y las trajo a Lea Su madre Y dijo Rahel a Lea Te ruego que me des Las mandrogueras De tu hijo Y ella respondió Es poco que hayas Tomado mi marido Sino que también Te has de llevar Las mandrogueras De mi hijo Y dijo Rahel Pues dormirá contigo Esta noche Por las mandrogueras De tu hijo Cuando pues Jacob volvía del campo A la tarde Salió Lea a él Y le dijo Llégate a mí Porque a la verdad Te he alquilado Por las mandrogueras De mi hijo Y durmió con ella Aquella noche Y oyó el ojín a Lea Y concibió Y dio a luz El quinto hijo A Jacob Y dijo Lea El ojín Ha dado una buena Dote Ahora morará Conmigo mi marido Porque le ha dado A luz Seis hijos Y llamó su nombre Sabuló Después dio a luz Una hija Y llamó su nombre Dina Y se acordó El ojín de Rahel Y la oyó el ojín Y le concedió hijos Y se acordó el ojín De Rahel Y la oyó el ojín Y le concedió hijos Bendito es Yahshua Y se acordó el ojín De Rahel Y la oyó el ojín ¿Por qué la oyó? Porque oraba Porque clamaba Porque gemía Entonces Hermana Que no has tenido hijos No dejes de orar No dejes de clamar No dejes de gemir El eterno Tiene sus tiempos Y si tú ya rompiste Todas las maldiciones Junto con tu marido Y viven cadoshmente O sea Viven santamente Para que se entienda Están cumpliendo bien la Torah El eterno Les dará hijos Aleluya Aleluya Esto que te estoy diciendo Es profecía Esto que estoy pronunciando Es profecía Porque Muchos luego Se sienten Los grandes ungidos Y los grandes santurrones Y dicen Bueno es que si Este siervo de Dios Así dicen en el cristianismo Oró por mí Y al año Tuve un hijo Y que bueno Si que bueno Que bueno Pero no es tanto Por eso Dice Proverbios 28 9 Que el que aborrece El que tapa su oído Para no oír la Torah Su oración También es abominable ¿Está? Entonces no es porque Haya oído ese pelagato Que guarda el domingo Si me doy a entender Si me doy a entender Es por la rajen Del eterno Pero cuando alguien Guarda la Torah Su oración No es abominable Entonces las oraciones Suben al Malhud HaShamaim Suben a los cielos Y el eterno profetizo Dará hijos Dará hijos A las hermanas estériles Dará hijos A las hermanas estériles Dará hijos A las hermanas Que fueron estériles Aleluya Amén Amén Sígueme Amado Y concibió Y dio a luz Un hijo Y dijo Elohim Ha quitado mi afrenta Y llamó su nombre Yosef Diciendo Añádame Yahweh Otro hijo Aconteció Cuando Rahel Hubo dado a luz A Yosef Que Jacob Dijo a Labán Envíame E iré a mi lugar Y a mi tierra Dame mis mujeres Y mis hijos Por las cuales Te he servido contigo Y déjame ir Pues tú sabes Los servicios Que te he hecho Hasta ahí nada más El 26 Es muy importante El 26 Anoten este Este resumen Del 26 Le está diciendo Tú conoces Mi trabajo Tú conoces Mi trabajo Y a Jacob Le está diciendo A Labán Tú conoces Mi trabajo Ahora Labán Sabía Que había Trabajado Correctamente Y a Jacob O sea Que la gente Tracalera Se da cuenta La gente Mala y perversa Se da cuenta Que un hijo De Israel Trabaja bien Por eso Los hijos Del diablo Los explotan No los hijos De Israel Cuidado Patrones Y esto es Para la que La local Y a nivel mundial Que dices Que eres hijo De Israel Y explotas A tus trabajadores Eso no lo voy A dejar de mencionar Hasta que venga Yashua O me llame A su presencia Porque la gente Tracalera Se da cuenta Bien que el Trabajador Valga Reunancia Trabaja bien Desquita Su salario Pero es Explotado Entonces Aquí La enseñanza Del 26 Es Tú conoces Mi trabajo Y la mal Perdón Dame mis mujeres Y mis hijos Por las cuales He servido contigo Y déjame ir Pues tú sabes Los servicios Que te he hecho O sea Tú conoces Mi trabajo Tú sabes Que he trabajado Con honradez Le está diciendo Jacob a Labán Entonces Labán No era un tonto Sabía Que había trabajado Correctamente De Jacob Aleluya Ahora En el 27 Haberá Amén Y Labán Le respondió Haya yo Ahora gracia En tus ojos Y quédate He experimentado Que Yahweh Me ha bendecido Por tu causa Siempre va a ser eso Y tú puedes Escuchar la parasha De Jacob No recuerdo Ahorita Qué número Le puse En la página De internet Cuando Un justo Un sadique Abandona Un lugar El lugar Se va para abajo Porque la unción De Yahweh Está en sus escogidos En sus ungidos Y cuando Sale alguien De una ciudad Lo menciono Ahí en la parasha Busca en la parasha Y sale Jacob Entonces el lugar Se va para abajo Si siempre Que un sadique Sale de un lugar Se lleva La unción La persona O con él O con ella Y entonces El lugar Se va para abajo Entonces Lo que nosotros Tenemos que hacer Es reconocer Todos Todos Estoy hablando A nivel mundial Todos Quienes son ungidos De Yahweh Y bendecir Estoy hablando Para los pastores Para las congregaciones Y bendecir Al ungido No hablar Ni atacar Al ungido Porque Créeme Que lo que dice Aquí es cierto Porque es la Torah Entonces En el 27 Está tal cual En el original Me bendijo Por tu causa O sea El ojín Me bendijo Por tu causa Le está diciendo Labán A Jacob Me bendijo Por tu causa Los ungidos Son bendición Para otros Son bendición Para otros Tanto en lo espiritual Como en lo económico Tanto en lo espiritual Como en lo económico Ahora tú puedes decir Bueno pero si hay un patrón Juquilero ahí Que da trabajo A mucha gente Eso es para que la gente Se pierda entre sus Idolatrías Y su dinero Pero estamos hablando De los hijos de Israel Entonces Anoten esto Amados Labán Vio que le convenía Tener Como empleado A Jacob Pues le traía Bendición Labán Vio que le convenía Tener Como empleado A Jacob Pues le traía Bendición Aleluya 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 Ahora voy a hablar ¿Me permiten? Como médico Me ha pasado Hace mucho tiempo Había una clínica Aquí en Tehuacán Entonces El Eterno Siempre me ha bendecido Con mucho trabajo Bendito es el nombre De Yahweh Por su inmensa Rahe No porque yo sea El gran médico Pero me esfuerzo Por estudiar Y por estar actualizado Que es mi obligación Y la obligación De cada uno De los que tienen Un oficio O una profesión O cualquier trabajo Tenemos que estar actualizados Pues yo iba a una clínica Y el Eterno Permitía que yo Llenara esa clínica Lo estoy diciendo Con humildad Estoy diciendo la verdad Después el médico El dueño de la clínica Empezó a tener Cierta envidia Y yo decidí apartarme De ahí Y la clínica Se fue para abajo Después me manda A su papá A hablar conmigo Este médico Me dice Doctor Palacios ¿Por qué usted ya no va A la clínica? Le digo Mira no me gusta esto Esto y esto Y esto Y no, no me gusta esto No estoy acostumbrado A trabajar en esa forma Me gusta la limpieza Me gusta esto Me gusta que las enfermeras Sean respetuosas Con los enfermos Etcétera, etcétera, etcétera Entonces Te ha pasado a ti Y no nos creemos La gran cosa Pero cuando alguien Es llamado por Yahweh Ungido Entonces lleva bendición A otros A este médico Se le llevó mucha Muchísima plata En pacientes de internación A veces tenían que pasar Las enfermeras Tres enfermeras Conmigo Con los expedientes Hasta 25 expedientes En una sola pasada Y yo iba pasando visita Enfermo por enfermo Te estoy diciendo la verdad No te estoy mintiendo Ni te estoy presumiendo Si, ahora Anoto en el expediente Este paciente Ya se va de alta Y así hasta terminar Bueno ¿Qué sucederá Cuando este grupo De Kadoshin No estoy hablando yo Nada más De Kadoshin Tenga que abandonar Esta ciudad Juicio va a caer Sobre la ciudad ¿Qué pasará Cuando tú Que guardas la Torah Bien Abandones la ciudad Juicio va a caer No te creas la gran cosa Ni tú tampoco Ni yo tampoco Yo me pongo en primer lugar Si quieres Pero el Eterno Por su inmensa Rahem Sigue guardando Las ciudades Por amor A los Kadoshim Y no me equivoco Hay muchas enseñanzas En la Torah Sobre ello Y vamos a ir ministrando Pero no nos creamos La gran cosa Todo viene de los cielos De los Shemaín Aleluya Bendito es Yahweh Entonces Si tú eres patrón Ten cuidado Si tienes un hijo De Israel Ten mucho cuidado Trátalo bien Como empleado No sea que el Eterno Te juzgue Y te mande al infierno Con todo y talid O con todo y mitpajad Ten mucho cuidado Vamos a seguir leyendo Aj Omen Y dijo Señálame tu salario Y yo lo daré Y él le respondió Tú sabes cómo he servido Y cómo ha estado Tu ganado conmigo Porque poco tenías Antes de mi venida Y ha crecido En gran número Y Yahweh te ha bendecido Con mi llegada Y ahora ¿Cuándo trabajaré También por mi propia casa? Hasta ahí nada más Cada hijo de Israel Reconoce Porque esto no es para orgullo Lo que yo te acabo de comentar No es para orgullo No amado precioso No, no amada preciosa En Yahshua Mashiach Fíjate cómo dice el 30 Porque poco tenías Antes de mi venida Y ha crecido En gran número Y Yahweh te ha bendecido Con mi llegada Aleluya ¿Por qué dijo eso Yacob? Porque Yahweh Ya le había dado La promesa ¿Te acuerdas la escalera? Entonces hay ciertas Visiones Revelaciones Que tenemos Los que somos llamados Y apartados Bendito es Yahshua Mashiach Y entonces por eso Es bendecida Las personas Porque poco tenías Antes de mi venida Y ha crecido En gran número Y Yahweh te ha bendecido Con mi llegada Y ahora ¿Cuándo trabajaré También por mi propia casa? A ver el 31-32 Y él dijo Y él dijo ¿Qué te daré? Y respondió Yacob No vedes nada Si sirves por mí esto Volveré a apacentar tus ovejas Yo pasaré hoy Por todo tu rebaño Poniendo aparte Todas las ovejas Manchadas Y salpicadas De color Y todas las ovejas De color oscuro Y las manchadas Y salpicadas De color entre las cabras Y esto será mi salario Hasta ahí El 32 Vamos a anotar algo Amados Pónganle 30-32 Yacob Propuso a Labán Que primero Retiraría El rebaño Manchado ¿Vamos bien? Y después Todo lo que naciera Sería para él Entonces Me dicen Cuando pueda continuar Punteado Por ejemplo Manchas negruzcas Pequeñas Manchados Son manchas negras Grandes Y pardo Es rojizo Los manchas negruzcas Pequeñas Ese es punteado Porque había Punteado Manchas negruzcas Pequeñas Una cabra Una oveja Punteado Manchas negruzcas Pequeñas ¿Vamos bien? Manchados Igual A manchas negras Grandes Pardo Igual Rojizo El 33 Vamos a leerlo Aj Omen Así responderá Por mí Mi honradez Mañana Cuando vengas A reconocer Mi salario Toda la que no Fuere pintada Ni manchada En las cabras Y de color oscuro Entre mis ovejas Se me ha de tener Como de hurto Dijo entonces La banda No hay nada más Perdóname El 33 Los animalitos Póngale Los animales Que fueran naciendo Con esas señas Serían para Jacob Ahora todo sucedió Por milagro Porque Yahweh Estaba con él Aleluya Entonces si Yahweh Está contigo Amado Amada Amado Sahín Que nos ven a través De internet Si está conmigo Todo lo que Tocamos Florece Todo lo que Tocamos Es bendecido Porque Yahweh Está con nosotros No porque nosotros Seamos la gran cosa O porque lo merezcamos Porque Yahweh Está con nosotros Si tú dices Bueno pero es que Yo no he sido llamado Escogido Predestinado Bueno ya hiciste Teshuvá Ya hiciste arrepentimiento Ya te apartaste De tus pecados Ya vives una vida En santidad En que tú ya Vas a ser bendecido No solamente En lo económico Recuerda La bendición No es la mala económica En salud En que no nos vean Los perversos Etcétera 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 El 34 A ver Dijo entonces Labán Mira Sea como tú dices Y Labán Hasta ahí nada más Perdóname El 34 Entonces Labán Sabía Que Jacob No lo engañaría Es muy importante Que lo anotes Porque los tracaleros Se dan cuenta Bien Que uno cuando es Kadosh No hace uno Cosas malas Ese es su coraje De ellos Labán Sabía que Jacob No lo engañaría Y que los animales Nacidos Con estas características Serían en mínima proporción Por eso Labán Aceptó inmediatamente La oferta De Jacob Aleluya Amén A ver AX continúa El 35 Amén Y Labán Apartó aquel día A los machos cabríos Manchados y rayados Y todas las cabras Manchadas y salpicadas De color Ahora ya sabes A qué significa eso Entonces Manchadas Si Perdón Punteado Manchados Amén Pardos Aleluya A ver Vuelve a leer el 35 Amén Y Labán Apartó aquel día A los machos cabríos Manchados y rayados Y todas las cabras Manchadas y salpicadas De color Y toda aquella Que tenía en sí Algo de blanco Y todas las de color oscuro Entre las ovejas Y las puso En mano de sus hijos Y puso tres días De camino entre sí Y Jacob Y Jacob Apacentaba Las otras ovejas De Labán Hasta ahí nada más El 36 Fíjate muy bien Un camino Anótalo tal cual Lo voy a dictar Por favor amado Un camino De tres días ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué puso Tres días de camino Entre sí Y Jacob? Para que Quedara una Miserable Ganancia Para Jacob Anótenlo tal cual Y después lo repasas Y vas a entenderle mejor Entonces Labán Aparta Todos estos Machos Cabríos Etcétera Y las cabras Y puso Tres días de camino Dice el 36 Entre sí Y Jacob Y Jacob Apacentaba Las otras ovejas De Labán ¿Para qué? Para que prácticamente No le quedara Ninguna ganancia A Jacob Pero Labán Era muy torpe Y muy tonto No sabía Que Yahweh Estaba con No había entendido Ya medio había entendido Pero no había entendido Que Yahweh Estaba con Jacob La bendición Estaba en Jacob Ahora vamos a continuar Amado Tomó luego Jacob Varas verdes De álamo De avellano Y de castaño Y descortezó En ellas Mondaduras blancas Descubriendo así Lo blanco de las varas Y puso las varas Que habían mondado Delante del ganado En los canales De los abrevaderos Del agua Donde venían A beber las ovejas Las cuales Proclaban Cuando venían A beber Así concebían Las ovejas Delante de las varas Y parían Borregos Listados Pintados Y salpicados De diversos colores Y apartaba Jacob Los corderos Y ponía Con su propio rebaño Los listados Y todo lo que era Oscuro Del lato de Labán Y ponía su hato Aparte Y no lo ponía Con las ovejas De Labán Y sucedía Que cuantas veces Hallaban En celo Las ovejas Más fuertes Jacob Ponía las varas Delante de las ovejas En los abrevaderos Para que concibiesen A la vista De las varas Pero cuando venían Las ovejas Más débiles No las ponía Así eran Las más débiles Para Labán Y las más fuertes Para Jacob Y se enriqueció El varón Muchísimo Y tuvo muchas ovejas Y siervas Y siervos Y camellos Y asnos Aleluya Ahora tú puedes decir Pero lo engañó Engañó Jacob A Labán No, 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 no Pero cuando venían Dice Cuenta de Dios Pero cuando venían Las ovejas Las más débiles No las ponían ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Una explicación Porque el Eterno Hace los milagros Para sus hijos No para los hijos Del diablo ¿Queda claro? A ver, a ver Pónganse a pensar A ti te da una bendición Un don especial El Ruaja Codis Y el Eterno Te dice que ores Vamos a suponer Que tienes el don de sanidad Recuerda El don de sanidad Es que uno ora Y el Eterno Hace la obra No es uno El que sana Sino Yahweh Yashua HaMashiach Pero en ese momento Te pone y te dice Ora por esta persona La voy a sanar Tú tienes que obedecer Pero si 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 no te dice eso Si no tienes la convicción De orar por esa persona Para que sea sanada No ores Porque para esa persona No es el milagro Es decir Que los dones Del Ruaja Codis En ese momento Vamos Los dones Del Ruaja Codis No te los dio Para que En ese momento Fuera bendecido Un hijo del diablo ¿Queda claro? El Eterno hace lo que le place Él es perfecto Él no necesita consejo De nadie Aquí no lo engañó No engañó Jacob A Alabam No lo engañó Bueno En si El 43 Pónganle por favor Todo es providencia divina Porque empezaron a nacer animales Con esas características En gran cantidad Bendito es Yahshua Aleluya Bendito es Yahweh Ahora vamos a adelantar un poquito El 31 Para no atrasarnos Amados Tienen el 31 A la vista Empieza a leer Amado Yo te voy diciendo Cuando pares Y oía Jacob Las palabras De los hijos de Labán Que decían Jacob ha tomado Lo que era de nuestro padre Y de lo que era De nuestro padre Ha adquirido Toda esta riqueza Hasta ahí Anoten el 31 1 Los hijos de Labán Eso es muy importante Nacieron después De que Jacob Llegó Eran Egoístas Entonces eran unos chamacos Malcriados En pocas palabras Me doy a entender No tenían ninguna edad Ni madurez Ni nada En nada Ni menos en lo espiritual Tampoco en lo físico Los hijos de Labán Nacieron después De que De que Jacob Llegó Ellos eran muy egoístas Fíjate como dice Y oía Jacob Las palabras de los hijos De Labán Que decían Jacob ha tomado Todo lo que era De nuestro padre Y de lo que era De nuestro padre Ha adquirido Toda esta riqueza Siempre va a ser lo mismo Que está pasando Ahorita en Eres Israel En la tierra de Israel Esa tierra La dio Yahweh Abraham Y Zayacob Y a toda su Descendencia Aleluya Y entonces Siempre van a decir No nos quitaron la tierra Los palestinos Son buenos Miren los israelitas Son malos No, 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 no Ellos no entienden nada Continúa Mi amado Miraba también Jacob El ceblante de Labán Y veía que no era Para con él Como había sido antes También Yahweh Dijo a Jacob Vuelvete a la tierra De tus padres Y a tu parentela Y yo estaré contigo Envió pues Jacob Y llamó a Rahel A Lea Y al campo Llamó a Lea Al campo Donde estaban sus ovejas Hasta ahí nada más Al campo Quiere decir que las llamó Para que no oyera Nadie esta conversación Anótalo tal cual Hay veces hay cosas Que tú y yo Platicamos en privado Porque no le concierne A otras personas Ni siquiera A otros hermanos Pero aquí no está Hablando de hermanos Aquí está hablando Que no le convenía No convenía A Jacob Que Labán O sus hijos O alguno de los criados Escuchara esta conversación Pues las lleva al campo Para que nadie Oyera esta conversación Vamos a continuar La lectura Omen Y les dijo Veo que el semblante De vuestro padre No es para conmigo Como era antes Mas el ojín De mi padre Ha estado conmigo Vosotras sabéis Que con todas mis fuerzas He servido a vuestro padre Y vuestro padre Me ha engañado Y me ha cambiado El salario Diez veces Pero el ojín No le ha permitido Que me hiciese mal Hasta ahí nada más El eterno No va a permitir Que nadie te haga mal Nadie Nadie Lo he vivido Muchas veces Y lo acabo de vivir En extremo Y nadie nos va a hacer daño Al menos Si el eterno Lo permitiera Pero no va a permitir Que alguien Te haga daño Ni a ti Ni a tus hijos Entonces deja de soñar Que te persiguen Y que te jalan La mirpajada Y que te arrastran Ya no veas Tantas películas Ya lo hemos dicho Aleluya Vamos a hablar Después de unas profecías Cuando Cuando se pongan Las cosas peor El eterno Va a apartar Al rebaño Valga la redundancia Lo va a llevar aparte Y no sé si ya les platiqué Esto Él va a poner su vara Así El eterno Y va Como cuando Un pastor De ovejas De animalitos Se pone Entonces en el corral Acá Y él va poniendo La vara acá Y va pasando Una por una De las ovejas Te lo comento Porque mi abuelo Ya te lo he comentado Valga la redundancia Era pastor De ovejitas Tal cual A menos en España Entonces una por una Una por una La que ve Que está enferma La parta O la que ve Que no está bien La parta Bueno eso va a ser El abacados Cuando esté lo peor De la tribulación Nos va a apartar Pero él va a poner La vara Y ahí va a filtrar El rebaño Pasaremos Eso está En Ezequiel 11 Y en Ezequiel 23 Y después vamos a platicar Esa profecía Ya la revisé Entonces Amados Si sigues con tus caprichitos Del diablo Y tus cosas Me voy de la congregación No, no Que me venga a ver el roe Soy la gran cosa Que me venga a ver el roe Que me mande a llamar Amados No es tiempo De niñerías Nada El eterno va a poner Así la vara Y va a pasar Este sí Este sí Y entonces Va a suceder un milagro Escucha Porque está hablando De los dispersos Y nosotros estamos dispersos Estamos en la diáspora Y entonces Nos llevará A Jerusalén ¿Lo crees? Sin pasaporte Sin pasar tanta revisión Aleluya Exaltamos a la vaca 2 Bendito es Yahweh Él lo va a hacer Pero que pasemos Que pasemos por su callado Aleluya Entonces Mucha atención Amados Ya estás acá Ya estás acá En el rebaño Ya estás allá En el rebaño Ya estás allá En el rebaño Ya tienes un roe Ya tienes un anciano Un encargado de obra Estás solo No, no estás solo Tienes a Yahshua Hamashiach Y Él te va a llevar A alguna parte Donde habrá Habremos algunos Kadoshim Tal vez acá A otro lado Pero así va a ser Bendito es el haba Kadosh No me voy de acá Nadie me quiere Etcétera Me torcieron la boca No, cuidado Mucho cuidado Con todo lo que yo acabo de ver Y vivir Junto con mi familia El Eterno quiere una santidad extrema Aleluya Él no va a permitir Ni pizca de pecado Ahora que yo acabo de regresar de Israel Entonces No se va De por si no se toleraba el pecado Ahora menos Con todo lo que acabo de ver Porque eso se va a poner muy feo Y tú y yo Tú Y tus hijos Todos acá Necesitamos ser guardados En las manos de Yahshua Hamashiach Aleluya Mira las balas perdidas Y todo eso mata mucha gente Ha matado a mucha gente Ni una bala nos tocó Bendito es Yahshua Hamashiach Hay un video Que firmó mi hija Cuando yo Estábamos en esa colinita Que les platicaba yo el miércoles Y estaban en pleno las metralletas Y entonces Yo le dije a mi hija Gaby Empieza a filmar Y empezó a filmar Pero no los que estaban metrallando Sino hacia el Hacia el cótel O sea las murallas De Yahshua Hamashiach Y entonces yo empecé A decir Es profecía Este día Tal Acaba de encenderse Una mecha Y esa mecha Nadie la va a pagar El eterno viene pronto El pueblo va a ser engañado Arrepiéntete Etcétera Empiezo a aprovechar Si el eterno lo permite Después pasamos ese video acá Y se oyen pleno las metralletas Bendito es Yahshua Hamashiach Él viene pronto Entonces amado Todo Todo en orden Todo correcto Todo en Kedusha Todo perfecto Para gloria Amén Bendito es el Abacadosh En el 31-7 Labán La explicación Labán Cambió Cien veces No diez Cien veces De acuerdo Como lo hacían Como nacían Perdón Los animales Es decir Fue un tracalero De los más tracaleros Una persona perversa No estarás en la lista No será tu hermano Labán Cuidado Entonces no eres hijo de Israel Mucho cuidado Mucho cuidado Dice el 7 Y vuestro padre me ha engañado Y me ha cambiado el salario Diez veces Pero Elohim No lo ha permitido Que me hiciese mal Bendito es Yahshua Tú dirás Entonces ¿Por qué dice? Si dice diez veces Es que está multiplicado En el original Está multiplicado En el original Ahora Quiero nada más Llevarlos tantito Al versículo 31 Vamos para allá tantito Y con esto Terminamos hoy Tiene el versículo 31 De 31 31 Respondió Yacob Y dijo a Labán Porque tuve miedo Pues pensé que quizá Me quitarías Por fuerza a tus hijas Ahora Vamos a Vamos a Vamos a ministrar Primero para que se entienda Bien A ver Te quedaste Nos quedamos en el 7 A ver Vamos a continuar Con el 8 Y hasta el 12 Amén Si él decía así Los pintados serán tu salario Entonces todas las ovejas Varían pintados Y si decía así Los listados serán tu salario Entonces todas las ovejas Varían listados Así quitó el ojín El ganado de vuestro padre Y me lo dio a mí Aleluya Siempre el eterno va a mover Su mano poderosa A tu favor A tu favor A tu favor A mi favor A los favor Que los que tememos Al eterno En adelante Amado el 10 Y sucedió que En aquel tiempo Que las ovejas Estaban en celo Al sello mis ojos Y vi en sueños Y aquí los machos Que cubrían a las hembras Eran listados Pintados Y abigarrados Don de conocimiento Visión ¿Te acuerdas De los dones de Ruajacodes? Aleluya Sigue amado Y me dijo El malak del ojín En sueños Jacob Y yo dije Heme aquí Y él dijo Alza ahora tus ojos Y verás Que todos los machos Que cubren a las hembras Son listados Pintados Y abigarrados Porque yo he visto Todo lo que Labán Te ha hecho Hasta ahí nada más Bendito es Yashogamashiah Ahora pongan esto Del 31 Verso 12 Una raya Blanca Así anótalo Una raya Blanca Rodeaba El cuerpo El cuerpo De los chivos Anótalo tal cual Para que se entienda Bendito es el abacador Ahora ¿Por qué hizo esto Jacob? ¿Lo hizo por su propia idea? No Porque Tuvo una visión De los shamaim Los ángeles Y está Un audio Que le titulé La ayuda De los malajim El etero Nos puede hablar Directamente Bendito es su nombre Yahweh Es su nombre Por medio de su bendito Ruah Tenía a Yahweh Entonces Sierra Tutanax Y nosotros Tememos a Yahweh Él hará Pones un puesto De jugos Y mira No estamos Transgrediendo el Shabbat Pero pones Un puesto De jugos Y te va A faltar Tiempo Para tanta Clientela Que vas a tener Pones Pones O haces Churros Aleluya Y el eterno Te va a bendecir Y no das Puros churros Das churros De de veras Si me doy A entender Bendito es Yahweh Aleluya Pones una Carnicería Y te va A ir bien Todo lo que Toque en tus manos Es bendecido Si guardamos La Torah Vendes periódico Y me encontré Una Andaba sudando Con su bicicleta Y entonces Me saluda Y me dice Perdón Rue No lo abrazo Porque estoy No te preocupes Yo sé que estás trabajando Que bueno Ya tenía así Poquitos periódicos Ya Ya había acabado Todo el El bulto que llevaba Y le digo Que acabes pronto Ese hermano Ya pasó aquí A saludarme Y me dijo Rue Me va muy bien En mi trabajo Me va muy bien A todo hijo de Israel Le va bien Exaltamos a la vaca dos Él es bueno Él es precioso Él es hermoso Todopoderoso Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Aleluya 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 Dejadera al Eterno Aleluya Aleluya Pónganse de pie Amados Por favor Tacum Tacum quiere decir Ponte sobre tus pies En hebreo Tacum Ponte sobre tus pies Tienes taxi Tienes taxi Monit En hebreo Te va A faltar tiempo Para tantas Corridas No vas ahí Andar gastando Gasolina No, no Amado No Guarda Torah Por eso Cuando son las fiestas Digo yo Sigue la Torah De Yahweh Y El vivir Es la vida eterna En primer lugar Pero vivir bien Acá Nosotros no somos De la secta De la prosperidad Pero tus hijos Necesitan leche Necesitan pan Necesitan comer Necesitan estar fuertes Tú necesitas comer bien No de más Necesitas comer bien Necesitamos estar sanos Comer buena fruta Eso cuesta dinero ¿Cómo lo obtenemos? Con nuestras manos Trabajo honrado Aleluya Bendito es Yahshua Mashiach Vamos a alzar nuestras manos Y vamos a darle Cabo del Eterno En esta oración Gracias